La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través de la Dirección de Producción y Desarrollo Forestal, invitan a todos los niños y las niñas al primer concurso de dibujo infantil Árboles Nativos de Chiapas, evento que se lleva a cabo en el marco de la Semana del Medio Ambiente 2023 a realizarse del 5 al 10 de junio. A partir del día 9 hasta el 19 de mayo se llevará a cabo las inscripciones en la Dirección de Producción y Desarrollo Forestal de la Semana, al teléfono 961-5438-890, extensión 308. La inscripción puede hacerla cualquier familiar del menor de edad con solo su nombre, edad, teléfono y correo electrónico. ¡No te quedes fuera y participa! Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas